Resuelven el misterio de Tikal, las razones por las que los mayas abandonaron su gran ciudad. Fue durante los siglos hogar de más de 100.000 mayas, un grupo de arqueólogos reveló por que la ciudad quedó deshabitada. Tikal fue durante los siglos una de las ciudades más imponentes del imperio maya. De hecho, hablan que fue el hogar de más de 100.000 personas en su época del esplendor. Sin embargo, a mediados del siglo VI, los mayas la abandonaron y el misterio de su desaparición por fin encontró una explicación. Hacia el siglo VIII de nuestra era, otras ciudades importantes ocurrieron la misma suerte del abandono procesivo que Tikal, Palenque, Copanio o Calamur. Son algunos ejemplos. Hacia el midado del siglo VI, los aventados de estas ciudades empiezan a partir. Se construyen cada vez menos monumentos y tanto los caminos como las grandes estructuras comienzan a verse desiertos. Una vista actual de la ciudad de Tikal, hoy en el territorio de la República de Guatemala. El llamado colapso maya autiva a los arqueólogos durante siglos y existen decenas de teorías que lo analizan. Invasiones de tribus vecinas y razones de comercio son algunos de los argumentos. La mayoría de las teorías, sin embargo, apuntan a las sequías y la deforestación salvaje que provocaron nada menos que escasez y hambruna. Pero surgió un último hallazgo que aporta un componente aún más dramático a la situación. Según un estudio publicado en Nara Tureke, difunde Gizmodo, los mañes de Tikal contaminaron sus propias reservas de agua hasta el punto de hacerlas tóxicas. Según refleja el informe, arqueólogos de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, excavaron en 10 puntos de los acuíferos de la ciudad que hoy se encuentra en el territorio de la República de Guatemala. Maqueta con las ubicaciones de las reservas de agua de Tikal, Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Luego llevaron a cabo análisis geoquímicos y de ADN para determinar justamente posibles alteraciones en el agua en la época en la que los mayas abandonaron Tikal. Y los hallazgos fueron increíbles. El primero fue un notable aumento de dos tipos de cianobacteria. Aunque siempre estuvieron en el agua, el importante crecimiento le ortogó el agua de las reservas de Tikal un aspecto de olor y sabor desagradables, que la ciencia no adapta para el consumo humano. La propagación de las algas tal vez fue fruto de una existencia sequía, pero claro, esta no fue la razón exclusiva para la teoxididad de las aguas. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. El segundo factor de descubierto fue un incremento en los niveles de mercurio. Analizaron posibles causas naturales como la propia roca natural del lecho de los acuíferos hasta una contaminación externa producto de cenizas de un volcán. Tras la búsqueda sin éxito fue entonces que llevaron a la conclusión de que habían sido los propios habitantes los que contaminaron sus aguas. Es que uno de los pigmentos que los mayores usaban para envellecer sus monumentos era el sinabrio, un mineral cristalino de un vivo color rojo, que en realidad es sulfuro de mercurio, compuesto por un 15% de azufre y un 85% de mercurio y el tóxico incluso al tacto amplia el informe. Ruinas mayores de Ticalo, hoy en Guatemala, la hipótesis a la que arribaron de los expertos es que la lluvia fue arrastrada por partículas de sinabrio, de los pigmentos hacia los acuíferos, una suerte de los pigmentos hacia los acuíferos, una suerte de bombas de tiempo, dando de que ahí pasaban al agua que bebían y con la que regaban sus cultivos. En Ticalo, la lluvia ha arrastrado las partículas del sinabrio de los pigmentos hacia los acuíferos. De este modo, los ambientales de Ticalo se fueron envenenando muy de poco y aseguran que debido a que los palacios de las clases altas lindaban con las reservas de agua, fueran estas las que sufrieron en primer término las enfermedades. Avertencia, la investigación deja mucho que pensar sobre la situación que se vive en numerosos lugares en el mundo. Los mayas contaminaban su agua hasta convertirla en un veneno que terminó en fin de su ecosistema. Peor lo hicieron sin querer, sin darse cuenta de las consecuencias. En la actualidad, las contaminaciones de ríos y mares se producen a rede. El gran problema es que no se piensa a futuro. Y claro, quienes lo hacen no suelen sufrir las consecuencias, al menos por ahora. Y claro, quienes lo hacen no sufrir las consecuencias.